¿Alguna vez tuviste un amigo imaginario? Si lo tuviste, déjamelo saber en los comentarios Porque hoy estaremos viendo Amigos Imaginarios Donde nuestra protagonista deberá rescatarlos Para que no quedaran en el olvido ¿Podrá lograrlo? Antes de continuar no olvides suscribirte Dale like y comparte Así que prepara tu mate Ponte cómodo Que comenzamos Nuestra protagonista llamada Vi Nos narra sobre su familia Se la pasaba super bien haciendo diferentes tipos de actividades Todos felices y contentos Pero a veces la felicidad no es eterna chicos Ya que su madre tiene cáncer En una historia Muy dura, muy difícil Avanzamos varios años adelante Ya tiene 12 años Ella va a lo de su abuela Y ve varios retratos de su madre En el cuarto la Abu había preparado todo Hasta fibrones para que pinte y dibuje Pero ella no quería saber nada Así le dice que su padre La está esperando en el hospital Cuando llega estaba Meta a bailar con el suero Así literal Es que su papá Debe operarse del corazón Vi teme perderlo también Pero dice que no se preocupe Todo saldrá bien Así le dice que salga a divertirse Cuando estaban en la casa de su abuela Escucha ruidos Se va a investigar Y resulta ser una ventana abierta En un closet encuentra una cámara Como no tenía batería Sale a comprar el cable para recargarla Y vemos como un ser aparece Que aún no sabemos quién es Hasta que ella la ve Y no puede creer que eso suceda Así sale corriendo La persigue y llega hasta un apartamento Donde se escuchaba la voz Pero obvio que no la dejan entrar Y la echan Al día siguiente se va al hospital A visitar a su padre Cuando caminaba por el pasillo Un pibe le habla Presenta y le invita a jugar ajedrez El por cierto se llama Benjamin Cuando va al cuarto de su padre Pareciera que se ha escapado Pero es una más de sus bromas Más tarde mirando las filmaciones Que tenía con sus padres Escucha un ruido afuera Vi va a investigar Y ahí los ve Decide observar de lejos Lo que hacen Cal debe ingresar al cuarto De una niña Es que parece haber un monstering Dentro del closet Cuidadosamente avanza Hasta que aparece un amigo imaginario Blue Quería quedarse Porque dice que por fin encontró Alguien que lo quiera Pero el problema es que en realidad Se asustó Y por eso Cal vino a buscarlo Vi observando de lejos Ve como una mano gigante Sale por la ventana Se asusta Y se desmaya Al despertar estaba En la casa de Cal Y ve a Blue Se presenta Y dice que es el Blue Aunque es de color morado Porque su niño Se confundía de colores Ahí se presenta Blossom Y Cal Aunque dice que ya se conocían Desde antes Solo Que era más bebé Vi No entiende nada Le explican Que hay más Y que casi todos los niños Tienen uno O tenían O sea Un amigo imaginario Que si lo imaginan Todo es posible Aunque prefieren llamarse Amis Están en una misión Tratar de encontrarle niños nuevos Ya que muy similar a Toy Story Al crecer Ya no necesitan más de uno Y quedan solos Deben reubicar a los Amis imaginarios Porque si ya no pueden verlos Corren el riesgo De desaparecer para siempre Está perfecto Justificado todo A la mañana siguiente Va a visitar a su padre Nota que Benjamin ya no está Cuando va a buscar comida Logra ver a Blue En un costado Le pregunta ¿Qué haces ahí? Que si la ven hablando A la nada misma Van a pensar que está loca Justo aparece Benjamin Y le pregunta ¿Con quién estás hablando? Me dejas mudo La verdad no Así Vi decide llevarlo Al apartamento de Cal Y le dice Que no quiere más de esto Ya no quiere ver más Amis Pero le dicen Que ella es la elegida Y que podría salvar a todos Pregunta ¿Quiénes son todos? Y que por favor no digas Que son los Amis Y Blue queda así Como Amis Piden que los ayuden A encontrar nuevos niños Entonces Vi piensa Si hago eso Ya está ¿Todo volverá a la normalidad? Ve un libro lleno de Amis Que necesitan un niño Pero Cal se niega Hasta que le dice Que ella puede ayudarla Porque ella es una niña Juntos se van a ir a ver Alguien con más experiencia Porque esto Supera el aprendizaje de Cal Vi no entiende ¿Qué es? Magia Cal le dice Que ellos están Donde hay niños O donde hubo uno Llegan a un parque de diversiones Y en un lugar secreto Están viviendo Todos los Amis olvidados Hasta tienen un centro De rehabilitación Al fin llega a hablar Con el más capo de todos El que más sabiduría tiene Llamado Luis Se presentan Y le dice Que ella va a ayudar A asignar Amis Luis le dice Que ese lugar Se puede transformar Como ella quiere Solo debe usar La imaginación Así modifica Cada uno de los cuartos De los Amis Y quedan todos felices Y contentos Hasta empujan A Cal a la piscina Y al salir Sale del cuadro Vi ya tenía Hasta un traje puesto Hasta es cambiado El propio Cal De esta manera Hacen un show Bailable Con coreografía Y todo Poder de Vi Es impresionante De ahora en más Trabajaran juntos Visita a su padre Y deja a Benjamin Un dragón Le pregunta Si alguna vez Tuvo un amigo imaginario Le dice que no Pero que le interesaría Tener uno Así va a la agencia Para buscar El Ami adecuado Que comienza la audición Y lo llevan al hospital Para ver si logra Ver alguno Pero nada No ve nada De nada No funcionó Así le pide perdón Va a hablar con Luis Que nada ha funcionado Este explica Que no solo Hay que buscar nuevos Algunos deben estar Con los antiguos Por más Que ahora sean grandes Siempre necesitarán De su Amis Vi le dice Que fueron olvidados A lo que Luis Contesta Con los recuerdos Viven para siempre Que para traerlo De vuelta a ti Solo debes cerrar los ojos Y recordar Y así sucederá Luis da vida A todo el parque De diversiones Y vemos a uno De ellos colgados Mientras tanto El padre Ve las grabaciones De cuando su hija Era pequeña La enfermera Le dice que debe parar Y descansar Porque tendrá un gran día Mañana Por la noche Vi habla con su abue Y le pregunta Que quería ser ella Cuando era joven Contesta que una bailarina Y le muestra una fotografía Recordando cada momento Vivido Parecía vivir en un sueño Pero que luego creció Y se volvió Y se volvió muy alta Y anciana Y por eso No continuó Esperen En la foto Vemos también A Blossom Viva rápidamente A buscarla Y le dice Que la Amis De su abue Es ella El problema Es que ella No puede verla Ya que ha intentado De todo Pero nada Ha funcionado Dicen que si no puede Recordar Nada Se podrá hacer Vi se le ocurre Una idea Lleva a Blossom A la casa Y pone música De esta manera La abue Comienza a bailar Blossom se ilumina Y hace lo mismo Paso que ella El investigador Le da la ubicación Del niño de Blue Que ahora es un adulto Cuando van a buscarlo Lo encuentran Comprando en una panadería Compran una caja Llena de grosados Cuando V comienza a comer Jeremy la ve Y no aguanta La gana de comer una Ahí Blue empezó A iluminarse Y parece que si lo recordó Pero cuando iba a hacer contacto Lo llaman Para la entrevista Pero que coño Está haciendo Blue ve Y le toca su hombro Y así le dice Que ahí está Junto a él Luego de eso Blue va a abrazarla Cuando llega Su abuela Estaba muy preocupada Porque el padre de V No está del todo bien Así va a pedirle Ayuda a Cal Que ella no puede Volver a pasar por lo mismo De desperdirse otra vez Cal le dice Que no debe hacerlo Que le cuente una historia Llega al hospital Con su abuela Allí estaban todos Los amis Haciendo el aguante Cuando ingresa La enfermera Le dice que debe Dejarlo descansar V le cuenta una historia Que es reflejada En ellos mismos Así que pide Que no se vaya Porque ella aún Es apenas una niña Y que lo necesita Ahí el padre reacciona Y dice amarla mucho Pero al salir Sus amigos imaginaros Ya no estaban Va a volver Al departamento de Cal Ahí sale una doña Y le dice Si quiere entrar ahí Ella queda asombrada Porque dice Que ahí No vive nadie Pasaron varios días Y junto a su padre Se irán Mientras ve el cuaderno Donde estaban los dibujos De los amis Y se pregunta Donde estarán Cuando empacan En el auto Se le cae una caja Y ahí ve Unos dibujos De cuando era niña Y cuando abre el dibujo En un costado Estaba un payaso Llamado Calvin Así Sube rápidamente Al apartamento Y le pide perdón Por no haberse acordado Antes de él Y que no piensa Que no lo necesita Solo porque Ha crecido Siempre lo va a necesitar Así que recuerda El consejo de Louis Cierra los ojos Y todo volverá Y en efecto Así fue Calvin Se ilumina Porque al fin Lo recuerda Al desperdirse Su abuela Al fin estaba Con su amis Esto sigue Con su trabajo De reubicar A los amis Imaginarios El espía En el súper El unicornio Es de la recepcionista De la enfermera El cocodrilo El de Benjamin Es el dragón Esto fue amigos Imaginarios Comenta que te pareció Esta película No te pierdas De mis siguientes resúmenes Y nos vemos En un próximo video Adiós